¿Qué es el Consejo Nacional y el Consejo Nacional? ¿Qué es el Consejo Nacional y el Consejo Nacional y el Consejo Nacional? ¿Qué es el Consejo Nacional y el Consejo Nacional y el Consejo Nacional? ¿Qué es el Consejo Nacional y el Consejo Nacional? ¿Qué es el Consejo Nacional y el Consejo Nacional? Yo entiendo los puntos que me dicen, yo quiero generar esa confianza.